¡Suscríbete al canal! BF Box El mod Button Feeder de una batería 18650 Es un Semi-mecánico Semi-regulado Llamarlo como queráis Tiene electrónica, tiene protección electrónica Y tiene pues encendido y apagado Oye, muy bien Vamos a ver las especificaciones Vamos a ver que no es el contenido del paquete Aquí podéis verlo Un bote de Aquí está, un bote de Liquid, un manual de usuario Y un warranty card Y maximum output 100W, nada mal Eso pone Entrada máxima de 5V Y ya está Oye, 100W 100W, 100W En fin, abrimos la cajita Esto viene del que así empaquetado Yo ya lo he estado usando De hecho, simplemente he quitado el atomizador La batería y lo he metido aquí ¿Por qué? Porque llevo 3-4 días usándolo No sé, realmente el tiempo exacto Pero bueno, 3-4 días Y no lo he limpiado ¿Vale? Queremos saber si es limpio o no lo es Vamos a quitar esta tapa Que hace más que hacer reflejos Y me está poniendo mala leche Y ahora sí que sí Se ve súper bien Mirad este que tengo yo Esta resina Chulo, chulo, chulo Lo sacamos de aquí Y vamos a ver Aquí tenemos un cable USB a micro USB Así que tampoco vamos a encontrar nada más Aquí encontramos Bueno, perdón Perdón, perdón, perdón No me peguéis No me peguéis No me peguéis Los que lo tengáis Ya sabéis lo que hay aquí dentro No hay un cable USB a micro USB Aquí están las tarjetas de garantía Y esas cosas Y la manual de instrucciones Y aquí lo que hay Que yo he dicho un cable USB Falso, perdón Es mentira totalmente Aquí lo que hay es En realidad Una botella de repuesto La costumbre de que ahí están Los cables USB Es perdonarme No me peguéis No me peguéis De verdad A ver si vamos a hacer zoom Y aquí está Mirad que chulada Que bonito Ole, mirad Tengo esta versión Que es medio azulada Aquí parece azulada Naranja Blanco Oye, verdoso Muy chula la resina Porque esta tapa es de resina Parte superior En la parte superior Encontramos un cabezal El cual ya tenemos más que visto Este cabezal Viene en casi todos Los RX Aquí no cambia Lo único que cambia Es que tiene un pin Button feeder Ya está Esperemos que el cabezal Sea duradero Por aquí El logo de Jaiba 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 Por aquí No encontramos absolutamente nada Excepto este pequeño Rebaje con esta tapita Porque aquí tenemos Otra tapa Mirad Va con imanes Esta tapa va puesta aquí Con imanes Ahí está Y simplemente es Una tapa Pues no tiene gran utilidad Realmente Porque la botella Se sujeta por sí sola La botella se saca Por aquí abajo Sí señor Pero como os digo No tiene gran utilidad Esta tapa no hace mucha fuerza O sea Está aquí Y pues por estar Para perderla Está para perderla Porque algún día La vamos a perder Seguro La quitamos Os sigo enseñando cositas Por aquí Por este otro lado Encontramos el botón de disparo Estos pequeños rebajes Simplemente para saber Pues no sé Donde está Pues aquí No sé Para orientarnos Encontrar el botón de disparo Como es tan difícil de encontrar Por aquí tenemos el logo de Wismek Así está Wismek Y aquí Como os he dicho Botón de disparo El cual lleva A su alrededor Bueno no lleva A su alrededor Lleva aquí Un LED Que hace iluminación Un poco a su alrededor Que tampoco es perfecta A su alrededor Simplemente se ve por los lados Ahora os lo enseñaré Más al detalle Y quitando esta batería Perdón Esta tapa Que va con Mirad Ahí hay líquido 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 Como os he dicho Solo he quitado la botella Mirad Líquido 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 Como os he dicho No lo he limpiado Simplemente que O sea Es que quería enseñaroslo Quería enseñar Si realmente es limpio O no lo es Voy a poner una servilleta Ya estoy aquí En fin Limpiamos la tapa Vuelvo a repetirlo No lo he limpiado Porque queríamos Quería enseñaros Pues si era limpio O no lo era Y yo no lo he echado a puesta Para decir Esto es una caca Tampoco voy a decir Que es una caca Tampoco os penséis En fin Aquí tenemos un imán Otro imán Y otro imán Por cierto A ver Estos dos imanes Van a la batería Que vendría aquí Batería que aquí Lleva un pequeño resorte Lleva también esta tirita Para ayudarnos a sacarla Y que ahora pondremos Y por aquí Encontramos esta tapa Que tapa la electrónica Aquí dentro está Esa electrónica De la cual hablábamos antes Y por aquí está Esa botella Que parece un bidón Que para sacarla Hay que hacer presión Hacia abajo Así Damos presión Y sale por aquí Y mirar como baja ese Pequeño tapón Que se queda Ahí tiramos Y sacamos la botella Botella que ya tiene Un poquito de líquido Lo resto de lo que está usándolo Pues les comento No lo he limpiado Queríamos ver Si es limpio Si es limpio O no lo es Si encontramos líquido O no encontramos Por supuesto Aquí siempre va a haber líquido Porque está sumergido En la botella Y bueno Por aquí no hay Excesivo líquido Tampoco es Muy sucio Lo limpiamos por aquí Poco líquido Ha caído Y vamos a hacer una cosa Que pocas Revisiones han hecho Quiero saber Bueno antes de hacer eso Vamos a poner una batería Que os quiero enseñar Esto aquí Ahí estamos Ahí está Ahí estamos Y mirad esa lucecita Que os comentaba Vamos a ver Aquí tengo yo demasiada luz Y no se va a ver Voy a apagar un segundo La luz Ahí está Mirad Ahí está esa luz ¿Veis como solo se ve Por los dos lados? Vale Ahí está Bueno Luz que en vivo Y en directo Se ve bastante más Pero bueno Ahí está esa luz Ya os he enseñado eso Ahora vamos a hacer una cosa Que no se suele Que no Que suelo hacer Bueno De vez en cuando Lo hago yo Tengo curiosidad por saber Cómo está esto Esto estará aislado No está aislado Estará sucio Tendrá líquido Vamos a comprobarlo Bueno Vamos a ver Vamos a quitar este tornillo A ver si Es fácil de desmontar Esa es otra Quitamos este tornillo Bueno Fuera esos tres tornillos No hay más Vamos a ver si esto sale Ah pues mira Sale por sí solo Qué bien Oye Mira Porque lleva aquí una cinta Que parece doble cara Bueno en fin Vamos a ver Qué hay aquí dentro Bueno Bueno Ya para empezar Ahí hay líquido Ahí hay líquido Lo estoy viendo Claramente Esto va pillado Con la Tapa Qué bien Vamos a seguir Cotillando Ahí veo un tornillo Que no sé Lo que sujeta Y Bueno Tengo una cosa Que me está mosqueando Hay una cosa Que me mosquea Sinceramente Por dónde va Por dónde va El tubo Ahí también hay líquido Por cierto Pero por dónde va El tubo Señores Esta parte está aislada Del líquido Pero no sé Por dónde va El tubo Vamos a limpiar Esto un poco Vamos a limpiar Esto un poquito Ahí está Limpiamos un poquito Esto del líquido Ahí Ya está Y por dónde Va Bueno Aquí está La placa electrónica Que regula Evidentemente Cable del positivo Bien soldado Su polo positivo Y lo que no veo Como les comento Es Por dónde va El tubo Del líquido En fin No sé Por dónde va Ese tubo Misterios En fin Pero no No Mirad Por aquí Pasa el tubo Aquí está Miradlo Ahí está Ahí debajo Este tubo Está aquí Y se ve directamente Al pin Y este cable Está soldado A este tubo Ni más Ni menos Oye Aquí haciéndome Pajas mentales Bueno Mirad Y aquí está Este tapón Aislando En fin Pues no No tiene mucho aislamiento Simplemente Esta silicona Aislando Y ya está Pero bueno Con el tiempo Que lleva de uso Ya ha gastado Bastantes botes Os lo puedo asegurar He gastado Bastantes botes Y no le ha pasado Absolutamente Nada O sea Ya veis El líquido Que está por aquí Simplemente Así que Bueno Tiene un pase Tiene un pase En fin Vamos a Limpiar esto Lo voy a volver A montar Y ahora estoy Con vosotros Bueno Pues ya está Puesto sus tornillos Su tirita Que no se me ha olvidado Aquí está Y ahora voy a meter Su botella La apretamos bien He intentado adaptar Botellas de silicona Porque estas botellas De plástico duro Tengo que decirlo Estas botellas De plástico duro No es excesivamente duro Pero tampoco Es de lo más cómodo La verdad He intentado adaptar Botellas de silicona Y no He tenido Éxito La verdad No vamos a negarlos Para rellenarlo Pues bueno Ya veis que es bastante simple Simplemente pues cogemos Voy a Voy a rellenar esta Podemos utilizar Una botella de refill De estas Que es apretando Que en este mod Se hacen incómodas Esto hay que decirlo Por el tipo de botella Pero se pueden usar Y El método más rápido Pues es rellenar La botellita directamente Que tampoco es tan difícil De sacar Y para rellenarla Voy a utilizar A lo bestia Una jeringuilla Venga De paso ya averiguamos Cuanto tiene De capacidad ¿No? Vamos a ver Donde están aquí Las medidas Bueno Por aquí están 20 mililitros Vamos a meterle 5 así del tirón Y a ver como está de llena 5 mililitros Vaya Que no lo puedo poner de lado Un segundo Vale No podía poner de lado Pero bueno 5 mililitros No entra más Sinceramente O sea Está por aquí Más o menos Que está casi lleno Que en cuanto meta el tubo Y tal 5 mililitros Había 20 en la jeringuilla Me he bajado a 15 5 mililitros de capacidad Ahora lo que mola Llegas con el mod Y haces así Esto yo lo hago mucho Sobre todo cuando Bueno Lo voy a poner la batería Sobre todo cuando Tengo a la niña en brazos Y cosas de esas A ver Ahí ¡Hala! ¡Listo! La tapita esta Que terminaremos perdiendo Antes o después Se pone por aquí Además es que tiene una postura Por si la pone Así está bien puesta Y así Está mal puesta No encaja bien Tiene una posición Una postura No Una posición Se coloca Que es un coñozo Ponemos esta tapita De Como os he dicho antes De resina Mirad Es machula por este lado casi La colocamos en su sitio Que no pillemos esto Ahí estamos Encaja perfectamente Es un mod Chiquitito Le ponemos un atomizador De dripeo A ser posible Aquí está Y A disfrutar Vamos a probarlo Y Os cuento Que me parece a mi Este Luxotic Sotic de Wismek Aquí está Vamos a probarlo Ahora mismo lo tengo Con el Galatec De Out of Bay Que lo tengo Con unas resistencias De 0 0 0 0 0 0.30 Son de 0.30 Sí Vamos a ver Que tal funciona esto Oye No va mal Del todo No va mal Del todo Vamos a hacer un cambio Voy a quitarle el Galatec Este Y me voy a ir Un poco más extremo Voy a ponerle El pulse Pulse 24 Y digo que es un poco Más extremo Porque es además Que es con el que Lo he venido usando Que el Galatec Me ha llegado hoy Lo he venido usando Con este Y aquí tengo montadas Exactamente las mismas resistencias Que le tengo montadas Al drop Son unas 0.09 Omnios Son unas Dual Parallel Coil De Coil Master Que zumban Que da gusto Sobre todo Mecánicos Pero claro Esto no es un mecánico Esto es un semi-mecánico Un semi-regulado Tiene su propia regulación Así que ¿Cómo funcionará? Vamos a dar Una pulsacióncita Al botón Al botón no Perdón A la botella Para que suba líquido No va a ser que me haya un churroscazo Y vamos a darle Oye Si esta resistencia No le están sacando Los 100 vatios Esos que dice que da Anda Ahí hay la cosa Ahí hay Debe estar por los 90 100 vatios Si que se los exprime bien Estas resistencias Y la verdad Sea dicha Mirad que batería estoy usando Esto es un VTC5 Perdón Un VTC VTC VTC6 Esto es un VTC6 Si Una 6 Y no tengo problemas con ella En este mod De hecho Me aguanta bastante bien Y me aguanta bastante más Que en un mecánico ¿Por qué? Porque por supuesto Este cacharro No deja que drene Tanta energía Como un mecánico Por lo tanto Me aguanta bastante bien Tiene bastante autonomía Con esta batería Y me ha sorprendido mucho El La construcción del mod Me parece Súper compacto Súper bien hecho No le veo Grandes defectos Aparte de esta tapa Que ya he dicho En el macro Que creo que se va a perder No ha tardado mucho No le veo Si Tapa la botellita Aquí abajo Pero no le veo Mucho sentido a la tapa O sea Estético Funcional no Estético Y voy a dar por culo Para tener que sacar la botella Ya está Además tener que sacar la botella Supone quitar esta tapa Y quitar esta otra Porque tienes que empujar la botella Desde aquí Bueno Ahí está la tapa Para mí tampoco suena el pedimento Hasta ahora He estado usando mecánicos Llevo como dos meses Usando mecánicos Constantemente Excepto algún electrónico Para hacer pruebas Y cosas de esas Pero Oye Cuando ha llegado este Empecé a usarlo Y la verdad es que no lo he soltado Me lo llevo a todos los sitios Es chiquitito Funciona bastante bien Tiene autonomía Para ser una 18650 Pues he estado usando mecánicos De 21700 Y de 20700 Que tiene más autonomía Evidentemente Y más ventera de potencia Pero bueno He estado tirando este Y he estado bastante contento con él Le veo Un par de defectos Bueno ya Tres Tres con la tapa Un defecto Si lo utilizas Muy constantemente Muy a menudo Pongamos que estás en el ordenador Haciendo las cosas Y estás aquí Y venga Y venga Se termina calentando Se calienta la electrónica Se calienta la batería Y eso Conlleva que se caliente Todo Se calienta toda la lección De Zing En general Y se calienta el mod Por completo Mi pregunta es Para el señor LightWish Señor Wismek ¿No podéis haber hecho este mod En aluminio? Para empezar Mi problema es ese Se calienta Y el segundo problema Es que pesa muchísimo Esto pesa muchísimo Esto es mucho Zing Y esto pesa Esto pesa Es contundente Esto se lo tiras a alguien a la cabeza Y lo matas Es muy pequeñito Pero muy pesado Por lo tanto Creo que la solución Hubiera sido aluminio Aluminio es más ligero Disipa mejor el calor Y oye Ahí está la cosa Además Que no se utiliza La aleación de Zing Ni nada Para conducir electricidad O sea No hubiera perdido cualidades No sé Quizás será por Precio Coste de producción Digo yo No entiendo Otro motivo Luego respecto A la limpieza Ya habéis visto Lo he desmontado Precisamente para eso Para que veáis Si era limpio O no era limpio No lo he limpiado Anteriormente Para que lo viéseis No me llaméis cerdo O llamármelo Me da suda Pero que lo he hecho Para que lo vierais Para que veáis Si es un mod Limpio o no Ya habéis visto Se mete líquido Hasta dentro de la electrónica ¿Qué pasa con ello? Pues hay que andar con cuidado Hay que limpiarlo Y ya está Tampoco hay exactamente La misma limpieza Que hay que hacer Con otros mods Botón feeder Pero hay que hacerlo Una solución Que tiene Puede que sea una solución Es Pues no hacer como yo Yo aprieto la botella Como si no hubiese mañana ¿Vale? Sobre todo con ciertos atomizadores Con este No porque por ejemplo No se tapa El agujero De los El agujero de las piscinas El agujero del botón feeder No se tapa No hace falta apretar mucho El botón El bote Con este Con el Galate Hace falta apretarlo menos Todavía Porque este no lo tapas Ni de coña Aquí sube el líquido Que da Que es una maravilla Es un gustazo Con este Con este de hecho Se manchan menos Se manchan menos Que con este Eso mismo Una cosa que no he dicho En el modo macro No lo he enseñado Se me ha pasado totalmente Se me ha ido de la pinza El encendido Y el apagado 5 pulsaciones Apagado Y para el bolsillo Y esto No se activa Aquí no hay problema No hay tutía De que esto se encienda En el bolsillo 5 pulsaciones Se enciende Y a funcionar Eh Teniendo en cuenta Que no tiene funciones Y tal Creo que 5 pulsaciones Son demasiadas Le pongo a haber puesto 3 ¿Por qué? Porque 5 pulsaciones Apagado Para el bolsillo Lo enciende Lo sacas del bolsillo Quiero dar una calada Coño Coño 1, 2, 3, 4, 5 Si le pones 3 Ahorras tiempo Es una tontería mía Pero me hubiera gustado Que la tiene 3 De hecho yo me lo he metido Muchas veces ya en el bolsillo Sin bloquear Y todavía no he tenido Ningún susto Pero no quita que no lo tenga Porque el botón va Muy suavecito Va con un roce Funciona Funciona Muy, muy bien Clickea Lo justo y necesario Y funciona siempre A mi me gusta mucho el botón Un consejo que os voy a dar Si queréis compraros este cacharro Y si queréis Que os entregue ahí Dar una calada Y decir Toma evaporada Consejito Tonto Pulsación de Un segundo Otra de un segundo Y calada Es una técnica Que tengo yo Estúpida Pero Yo la hago así A mi me gusta Y me funciona Tú puedes hacerlo Como más te guste Ya creo que No me queda nada Que decir De este cacharrete Que a mi me gusta mucho La estética Y nada Ya lo de siempre Os dejo por aquí Mi logo Para que podáis Suscribiros Un par de vídeos Que quizás os interesen Y si os interesa El enlace De comprar este cacharrete Pues os dejo Aquí debajo En la descripción En la caja de descripciones Os dejo el enlace Al cacharrete Y a mi página web Que me he hecho nueva Bueno A una página web Que he hecho nueva La página web Puede que os interese Ofertas Ofertas Ofertas